Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a continuar con la sección que dedicamos al tarot, no tanto desde el punto de vista oracular, sino más bien analizando sus arcanos como representaciones arquetípicas. Y hoy le tocó el turno al arcano número 6. En esta carta nos vamos a encontrar con una imagen muy poderosa. Dos potencias equivalentes pero opuestas simbolizadas en un hombre y una mujer están a punto de celebrar matrimonio. También es tradicional encontrar en esta carta a un sol y a un ángel con las alas extendidas consagrando la unión. Una unión que representa la armonización de las distintas manifestaciones duales de las que nace el individuo verdadero, especialmente la del cuerpo y el espíritu. En algunas barajas como la rider Wade Smith, la escena del arcano 6 muestra a Adán y Eva en el paraíso, desnudos e inocentes y por lo tanto antes de la caída recibiendo la bendición del arcángel Rafael, quien geométricamente ocupa el espacio del triángulo descendiente. Detrás de las figuras se puede ver el árbol llameante del espíritu y el árbol de la sabiduría. En el esoterismo occidental generalmente las figuras femeninas representan al cuerpo físico y las masculinas al espíritu. Pero hay que observar con cuidado el entorno de la escena porque también se utilizan las figuras femeninas para representar lo inconsciente y las masculinas para lo consciente. En este caso en particular el árbol del conocimiento del paraíso terrenal, que además tiene cuatro manzanas, el número del mundo físico aclara que es una referencia al cuerpo. Y el árbol del espíritu con sus doce llamas detrás de Adán hace referencia al espíritu. Estamos ante la unión del cuerpo y el espíritu. La montaña en el fondo simboliza la obra del alquimista y la meta del viaje del héroe. El punto más alto de la trayectoria del sol, es el mediodía del proceso de desarrollo de una conciencia unificada y por eso geométricamente ocupa el espacio del triángulo ascendente. El concepto general oculto de esta carta es claramente la unión de opuestos, el matrimonio perfecto entre un triángulo que sube y otro que baja para formar un hexagrama. Recordemos que se trata del arcano número 6, número que la artista posiciona dentro del sol. La tríada superior o trinidad puede interpretarse de distintas formas según la tradición. Padre, hijo y espíritu santo, keter, jokmah y binah, padre, hijo y madre, principio de unidad, principio activo y principio receptivo, etcétera, etcétera. Es decir, el origen, la emanación y la capacidad de formar y manifestar. La tríada inferior es el reflejo micro de la superior, por lo que puede variar de la misma forma, pudiendo ser interpretada, en este caso específico, como los desafíos del cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo físico. Sin embargo, este arcano es tan especial que ha sufrido varias remodelaciones a través de la historia. La escena que describimos recién es llamada los enamorados o los amantes, pero en algunas versiones antiguas del arcano podemos encontrar otra representación arquetípica llamada el enamorado, igualmente importante y que también puede ser analizada con profundidad, alejándonos de lo puramente esotérico para complementarla desde el punto de vista de la psicología yunguiana. Esta representación también habla de la dualidad, de la atracción y del amor, pero desde un punto de vista distinto. Veamos. La carta del enamorado nos muestra una escena donde vemos a un joven de pie, entre las que parecen ser su madre y su amada, y sobre ellos a Cupido, la versión romana de Eros, cuya flecha está a punto de clavarse en el joven. Este muchacho personifica el ego victorioso y joven preparándose para afrontar el viaje del héroe, pero se encuentra inmovilizado entre las dos mujeres, como si fuera víctima de la indecisión. Mientras que con la cabeza mira hacia la figura de su derecha, lado que simbólicamente se relaciona a lo consciente y lo físico, el resto de su cuerpo se dirige hacia su izquierda, el lado del corazón de lo intuitivo y de lo inconsciente. Parecería que cualquier decisión que tome lo llevaría a perder la mitad de su ser. Estas dos mujeres son máscaras humanas que encarnan los poderes de la sacerdotisa y de la emperatriz, de lo intuitivo y de lo físico. Si bien cuando se consulta el tarot para su uso oracular, esta escena se interpreta como una elección más cercana al ámbito amoroso, posiblemente a un triángulo, en su sentido más simbólico, más profundo, no trata sobre el amor romántico, o por lo menos exclusivamente, sino acerca de elecciones morales o emocionales más abstractas relacionadas con el destino personal. Esta escena trae a la mente el mito que da origen a la guerra de Troya, el juicio de París. Esta referencia se debe a los elementos simbólicos que ambos comparten y a las temáticas que exploran, principalmente relacionadas con las elecciones y las consecuencias que éstas acarrean. El juicio de París relata cuando el príncipe troyano París se ve obligado a elegir entre tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita. Cada una de ellas le ofrece un regalo a cambio de ser elegida como la más bella. Hera le promete poder político, Atenea, sabiduría y destreza en la batalla, y Afrodita le promete el amor terrenal de la mujer más hermosa del mundo, Helena de Esparta. París, guiado por el deseo, elige a Afrodita, lo que termina con el saqueo y la destrucción de Troya. Este también es un ejemplo muy interesante de cómo el tarot comparte elementos arquetípicos con los mitos clásicos, siendo, en ambos casos, utilizados para expresar una verdad simbólica universal sobre la naturaleza humana y sus dilemas. La escena parece indicar que el enamorado se ve obligado a elegir entre una de las dos, pero esta imagen tiene trampa, ya que el ideal siempre es la búsqueda del balance y la justa medida. Entonces, psicológicamente hablando, debe llegar a un acuerdo con las dos si quiere conseguir un desarrollo pleno. Sea cual sea a la que deje atrás, su esencia lo va a seguir, de una forma u otra siempre va a estar presente. Es sabido lo peligroso y desafiante que puede volverse un aspecto del ser cuando se lo intenta sepultar en el inconsciente. Así, esta carta enfrenta al ego con un reto que marca un paso importante en su viaje de autorrealización. En sus obras, Jung asegura que el conflicto es la esencia de la vida, un requisito necesario para todo proceso de desarrollo personal. La experiencia del ser se realiza tanto en lo abstracto como en la lucha vital. Solamente a través del enfrentamiento con cualquier conflicto individual o sufrimiento puede lograrse su resolución o trascendencia. Como bien sabían los alquimistas, estos conflictos son el ingrediente esencial para todo crecimiento espiritual. Jung afirmaba que solo logrando conciliar los conflictos internos, identificándolos, afrontándolos y asimilándolos, se puede encontrar la paz, que lejos de ser la meta última, es una etapa ineludible del viaje. Cada experiencia nueva en el camino es de naturaleza dual e incluye tanto el conflicto como el aprendizaje. Emprender el viaje del héroe hasta el final, por lo tanto, significa desarrollar herramientas y habilidades cada vez más poderosas para enfrentar conflictos cada vez más profundos y finalmente, si se logra superarlos, experimentar niveles más elevados de conciencia. En el caso del enamorado, podemos ver que un factor divino trabaja encima de él y lo va a ayudar en la resolución. Si no fuera por la flecha de Eros, nuestro héroe permanecería prisionero de su dilema hasta el fin de los tiempos. Eros, o Cupido, representa el amor y el deseo, pero también el destino y la influencia de lo divino en las decisiones humanas. La flecha de Cupido es famosa por ser un instrumento del destino. Eros fue una poderosa deidad preolímpica que poco tiene que ver con la máscara del angelote Cupido. Eros era un dios inmensamente poderoso y en los mitos griegos de creación es presentado como un personaje dramático conectado al destino. Es el símbolo del poder de atracción que une a los opuestos. Hesíodo, una de las figuras más importantes de la literatura griega antigua, lo describía como el espíritu del impulso vital. Decía que Eros fue el principio que atrajo entre sí a las fuerzas primarias que crearon el universo, trayendo armonía al caos y haciendo posible toda vida física. Este principio también fue reflejado en figuras mitológicas de diferentes culturas, Kama, Cupido, Frey, Adonis, Tamuz, etc. Ahora bien, como potencia sexual, el dios Eros puede traer guerra, problemas y trastornos con los antiguos modelos de ley y orden. Y todo esto para abrir un camino a una nueva vida. Pero la potencia ignia de Eros es dual, va más allá de la pasión sexual. También es el fuego divino que reduce la materia base y alimenta el atanor, un elemento clave para la gran obra, es decir, para el trascender del ego y el descubrimiento del sí mismo. Una experiencia profunda de amor, por ejemplo, es sentir la llamada, la atracción que da comienzo a la búsqueda de la individuación. Por este carácter doble, Platón definió a Eros como el deseo y la persecución de la totalidad al mismo tiempo. Cualquier asunto que involucre al corazón marca un punto decisivo para el desarrollo posterior de la persona. La guerra de Troya, el Quijote, Dante, todas las grandes epopeyas comienzan con un asunto del corazón. Y por todo esto, el amor, la flecha del ángelote cupido, aparece a menudo como un disparador ineludible del destino. La flecha del amor da vida y mata al mismo tiempo, entendiendo la muerte metafóricamente con el fin de una existencia puramente centrada en el ego. La flecha de cupido marca el inicio de una gesta evolutiva hacia lo trascendente. Carl Jung describió a Eros como un arquetipo compuesto que incluye elementos del arquetipo mercurial y escribe lo siguiente. Eros es un personaje confuso y lo seguirá siendo. Por un lado, su faceta sexual pertenece a la naturaleza primordial animal del hombre y seguirá siendo así mientras el hombre tenga un cuerpo animal. Pero su otro aspecto, el de atracción superior, está relacionado con las formas más elevadas del espíritu, aunque solamente se manifiesta cuando el espíritu y el instinto se encuentran en perfecta armonía. Si alguno de estos dos está en desacuerdo, produce como resultado una lesión o desequilibrio que puede derivar fácilmente hacia lo patológico. Demasiada animalidad distorsiona al humano civilizado y demasiada civilización enferma al animal humano. Ahora bien, como cualquier arquetipo, experimentar su influencia de forma superficial sin asimilar su significado resulta en un desequilibrio. Por ejemplo, vivir el arquetipo del enamorado como una realidad externa puede resultar en buscar la totalidad y la plenitud exclusivamente a través de la vida amorosa, lo que muchas veces incluye buscar el autoconocimiento y la estabilidad a través de las relaciones con otros. Ahora bien, muchas de las ideas expresadas en este arcano están implícitas en el número 6, el cual tiene una importancia enorme en lo simbólico y puede encontrarse destacado en los relatos o creencias de distintas tradiciones. Los pitagóricos lo consideraban el primer número perfecto y el símbolo de la culminación. En la narración del Génesis, Dios creó el mundo en seis días. Simbólicamente, se representa al 6 en una estrella de seis puntas. Esta estrella es un símbolo profundamente esotérico y se compone de dos triángulos con sus vértices señalando uno hacia el cielo y el otro hacia la tierra. Entre muchas interpretaciones, la más popular identifica al primero como el triángulo de fuego y aire y al segundo como el triángulo de agua y tierra, los cuales se unen para crear una nueva forma simbólica, una estrella que simboliza la culminación del viaje del héroe o, esotéricamente, la estrella que guiará al mago hacia el nacimiento de un ser superior. En esta carta, el espacio del triángulo superior es ocupado por eros, la atracción y el destino, que aparece en el cielo y sobre la cual no tenemos control, mientras que en el espacio del triángulo inferior se encuentra el reino de la elección humana, sobre la cual sí tenemos control. Estos elementos se unirán para crear la estrella del destino humano que incluye y trasciende a ambas partes. La estrella de seis puntas es el símbolo del entrelazamiento del macrocosmos y el microcosmos, como es arriba, es abajo. En la tradición hindú se la llama Yat-Kona y representa la unión de Shiva y Shakti, la energía divina que asciende y la energía creativa que desciende. En la tradición hebrea es el escudo de David, en el budismo tibetano es la estrella de Vajra-Yohini y en el contexto místico y mágico occidental, donde incluimos apresuradamente al cristianismo esotérico, la alquimia y el rosacrucismo, es el sello de Salomón. Todas estas reflejan el número 6, la misma idea de concreción y unión de opuestos. Es también por esto que el 6 es el único número que esotéricamente se considera a la vez masculino y femenino. Finalmente, mientras el enamorado está pensando profundamente en su elección, hay un plan divino que desde lo alto está a punto de ayudarlo a tomar la decisión. Muchas veces, el destino parece decidir por nosotros sin que podamos evitarlo. Si esto fuera así y el poder de decisión es tan limitado, las personas estarían doblemente obligadas a usarlo de manera responsable. Las elecciones polares no suelen ser las más sensatas y la esencia misma de este arcano parecería estar indicando que requieren del equilibrio y la justa medida. Queridos amigos, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores. Si llegaron hasta acá, no les queda más remedio que suscribirse y dejar su opinión, un pedido o un saludo en los comentarios. Como siempre, les agradezco de corazón a los sponsors oficiales del canal, a los mecenas de Patreon, porque son ellos los que hacen esto posible. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.